Discount King Furniture, en nombre del Loco-San, les desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Con motivo de las Navidades, tenemos... ¡Regalos! ¡Feliz Navidad! Y tu compra, la juego de cuarto, la juego de sala, tenemos para ti, de lámbara, gratis, alfombra, gratis, y 46 pulgadas, Smart TV, gratis. ¡Feliz Navidad! ¿Y todo tiene dinero? ¡Bajalo, Piao! ¡Feliz Navidad! ¡El rey de los descuentos! Discount King Furniture, el rey de los descuentos, Foran Road, esquina Girón, Valentine Avenue, casi esquina Foran Road, la casa del Loco-San, el rey del Fiao. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!